Javier, bienvenido. Gracias. Como siempre. Un poco a deshoras, pero aquí andamos. Oye, este, a ver, pues ya estamos cerrando el año. Estamos cerrando el año y yo creo que me puse a pensar, ¿qué es lo que a mí me gustaría que me dijeran en un cierre de año? Ya sabes, ¿qué es lo que a mí me serviría escuchar? Y yo creo que lo primero es relajarnos, ¿sí? Creo que entramos en un tren de compras, de quedar bien con personas, de cumplir con los compromisos que tenemos. Entonces siento yo que diciembre se convierte en un mes donde andamos acelerados, estresados, agobiados por cumplir por el dinero, incluso porque a lo mejor queremos abarcar cosas y de repente vemos que no es posible y podemos entrar en estrés. Y en vez de estar en un espíritu de abundancia, de prosperidad, de agradecimiento, pues se convierte en todo lo contrario. Sí, entonces yo creo que la pandemia nos sirvió un poco para empezar a depurar ese tipo de cosas, pero siento que ya nos está empezando a olvidar y ya estamos entrando como en ese tren del acelere de todo esto, ¿no? Y me incluyo, ¿no? Yo creo que por eso se me ocurrió eso en la mañana, porque sí de repente tenemos que hacer una pausa y decir, a ver, ¿es necesario lo que estoy haciendo? ¿De verdad vale la pena? O sea, ¿tengo que cumplir con todo? Entonces yo creo que de entrada yo creo que yo recomendaría esa parte, ¿no? Otra cosa es muchas veces entramos en un agobio de si hice, si no hice, porque para nosotros o muchos el final de año es ver todo lo que no hice y a lo mejor eso puede generar estrés, puede generar mortificación también. Hay muchas empresas incluso que sus cierres e inicios los hacen a medio año, en marzo, en abril. Entonces digo, sí, eso va a generar ansiedad para mí, pues ¿por qué no lo recorro? ¿Por qué no trato de medir mi año en cuanto a mis acciones en otro mes que no sea este? Ahora, si sí decido hacerlo, si creemos que es algo que lo podemos llevar con tranquilidad, en paz, hay muchos rituales que podemos hacer de cierre de año. Uno que a mí me gusta es donde yo escribo todo lo que estoy dejando ir en una hoja de papel y me voy a volver un poco a lo que es el mes uno colectivo de diciembre, que sí es un mes de inicios, pero al yo terminar con algo, puedo iniciar con algo nuevo y ya me subo al tren del mes uno. Entonces, ¿por qué no escribir todo eso que quiero desechar? Y en otra hoja también escribir todo lo que yo quiero incluir, todo lo que me gustaría empezar para el año siguiente. Y quemar la primera hoja, como queda despedirnos, podemos hacer fuego, aprovechar de quemarlo como para cerrar con esa parte. Y bueno, desde hoy, desde diciembre, a lo mejor yo puedo empezar a hacer pequeñas acciones para darle, digamos, uso al mes uno, donde yo pueda darle inicio a esos hábitos, a esa acción, a esa costumbre que yo puedo iniciar para el año que te. Incluso lo que estoy pensando, ya simplemente con plasmarlo en papel en este año, ya me estoy, ya estoy moviendo la energía para poder hacerlo el año que entra, ¿no? Entonces, esto es una de muchas cosas que podemos hacer en realidad, que siento yo que es una que es muy sencilla, que cualquiera la puede hacer, que, pues, es muy fácil, ¿sí? Y, pues, obviamente, también hablar de cómo en estas fechas, pues, yo creo que el ser agradecidos con lo que tenemos es importante. Yo creo que también, pues, aprovechar esos momentos de ver a nuestra familia, que luego damos muchas cosas por hecho. No sabemos si van a estar, a lo mejor hay personas o familias donde sus familias ya no están, ¿sí? Entonces, también yo creo que es un momento de, pues, limar las perezas, ¿no? Que tantas veces luego estamos en diferencias con otras personas, con nuestras familias, y dejamos de vernos y dejamos de celebrar esos momentos especiales, ¿no? Entonces, a ver, ¿cómo pudiéramos hacerle para, como yo digo, tumbarnos el rollo y ver si podemos llegar a esa... A esa armonía que en algún momento se perdió, ¿no? Exactamente. Y a veces no sabemos ni por qué se perdió. Exacto. Sí, sí, y tratar de recuperarlo, claro. Nos quedamos atorados en los rencores de hace siglos, que a lo mejor ni me tocaron, que a lo mejor le tocaron a mis papás o mis abuelos. Entonces, también, ¿qué puedo hacer yo para romper con eso, no? Porque al final de cuentas son cosas que se van arrastrando, que se van acarreando generación tras generación. Ya me fui a constelaciones, ¿no? Pero es la verdad, pues ahí los traemos. No, pero es que es un poco de combinar todo, ¿no? Exacto. De alguna manera. Entonces, muchas veces creemos que es más complicado de lo que realmente es hasta que movemos la energía y decimos, qué fácil fue, ¿sí? Entonces, pues yo creo que eso les recomendaría. Pues son recomendaciones realmente muy sencillas, como ya lo decía Javier, y pues que a veces pensar en hacerlo nos lleva más tiempo que si lo decidimos, ¿no? Es que le damos vueltas al asunto, le damos muchas vueltas al cómo, al por qué, al cómo se va a sentir, cómo me voy a sentir yo. Sí, o sea, empezamos a suponer. La suposición es la que luego nos mata para hacer muchas cosas. Suponemos que la otra persona se siente así o así. Cuando lo más sencillo es ir y decir, oye, ¿sabes qué? Pues pasó esto, ¿qué onda? O sea, a mí me hizo sentir así lo que tú hiciste. O viceversa, ¿tú cómo estás? Yo te siento de esta forma. Sí, pero cuesta eso, y me incluyo. O sea, no digo que por yo decirlo sea algo que... De repente yo también batallo con eso. Somos humanos, es normal. Sí, por supuesto, por supuesto. Bueno, nos da tiempo de seguirle. Muy bien. Este... Aprovechar. El número 7. Sí, entonces, bueno, siguiendo también con los meses, el año personal, que para recordarles cómo se calcula, es mi día de nacimiento, mi mes de nacimiento y el año en curso, que en este caso es el 2023. Sí, entonces todo se reduce a un dígito, al menos que sea 11 o 22. Y sigue a hablar del año personal número 7, que hay que recordar que estamos también aparte en un año colectivo número 7. Entonces ya más o menos les he estado hablando de la energía. Y la energía 7 habla de esa pausa que tenemos que hacer antes de continuar. Es un año o es un momento en donde vamos a tender a estar más introspectivos, a estar a lo mejor más en nuestras casas, a lo mejor medio aislados, porque nuestra alma está como verificando el rumbo. Entonces pueden entrar muchas dudas, pueden entrar muchos malos pensamientos de otras personas, porque estamos muchas veces en un trabajo mental como muy, muy fuerte. Entonces en un año personal 7 siempre se recomienda estudiar algo, estar ocupados con los que nos gusta, con el trabajo. Obviamente va a ser un momento, siendo un número tan espiritual, pues sí va a ser un momento en donde tengamos a lo mejor que aprovechar una de las herramientas que ya tenemos, o a lo mejor es momento de buscar qué es lo que nos cae bien a nosotros. Sí, entonces no perdernos en este exceso de mente, porque nos puede llevar a lugares muchas veces no tan padres, de pensar cosas que no son, de desconfiar de las personas que nos rodean, principalmente de nuestra pareja, por ejemplo. Y puede ser que caigamos en una melancolía extrema. Incluso hay gente que en un año 7, dependiendo de la conformación de su mapa, dependiendo de cómo sean, pueden caer hasta en una depresión. Sí, entonces es importante poner cuidado a ese año para siempre estar ocupados. Y es una invitación, sí, mucho hacia el interior. Y muchas veces eso nos va a costar. Y es difícil porque encontramos cosas, como ya les he dicho otras veces, que no nos gustan, que nos duelen, que nos enojan. Entonces, pues qué mejor de poderlo hacer acompañado de otra persona, que sea un profesional o algún curso o algún taller que yo pueda llevar para estar mejor. Y recordar que ese clavado hacia adentro es lo que nos va a mostrar qué tenemos y cómo somos. Y al conocernos más, ser más conscientes de nuestras reacciones, pues va a cambiar todo nuestro mundo alrededor. Bueno, pues siempre, siempre hay momento para el autodescubrimiento, ¿verdad? Exacto. Muchas y muchas veces no nos terminamos de conocer. Sí, yo creo que podemos pasar. Yo creo que toda la vida terminándonos de conocer y cada vez vamos a descubrir cosas nuevas. Es lo padre. Excelente. Javier, pues recuérdanos tus redes sociales. ¿Todavía estás recibiendo pedidos? Todavía vamos a estar recibiendo pedidos hasta el pasado mañana, el 20 y la primera semana de enero ya con un costo de mil pesos. Entonces todavía tienen tiempo de ordenar el suyo por el precio de 880 pesos hasta pasado mañana. Estamos hablando del planificador. El planificador numerológico que se diseña con tu fecha de nacimiento. Entonces son 80 y no, como 90 páginas digitales de recomendaciones. Es una guía básicamente para nuestra vida y creo que es útil para todo mundo, para todas edades. Excelente. Pues felices fiestas. Igualmente para ti y para todos. Muchas gracias por todo y muchas bendiciones. Muchas gracias por este año. Mucha salud. Muchas gracias. Para el año que entra. Igual para ti y tu familia. Vamos a la pausa. Volvemos.